dejaste la dieta y todo como fue el regresar al peso natural que ya hemos hablado en algunos reels en mi instagram y en el podcast también del set point que es que cuando uno nace el hipotálamo es el que marca que peso vas a tener durante toda tu vida siempre vas a estar en un rango no o sea tú puedes estar en el rango mínimo o más alto de ese peso pero al final tu cuerpo es el que si tú no puedes hacer nada entonces como fue regresar a ti o sea como fue regresar a ese momento en el que tu set point llegó siempre al peso que siempre tuvo que tener pues para mi creo que en ese tiempo no lo miraba como un peso natural sino que para mi era como otra vez estoy gorda no puedo creerlo o sea todo lo que me costó y ahora otra vez y ponete por estos tratamientos y demás tendes a subir como más de lo que yo y no solo con estos tratamientos quiero aclarar con cualquier tratamiento que sea muy brusco o incluso para bajar de peso vas a volver a subirlo y vas a ganarlo con ganancias porque el cuerpo tiene miedo a que lo volvas a someter a un déficit calórico porque se opone en modo supervivencia entonces yo dije a la verga o sea como que ay perdón no está bien no está bien ya pueden subirme las palabras a mi podcast no pasa nada yo he dicho yo he dicho yo tratando de hacer algo así bien pulcra bien pulcra este yo dije verga o sea como que no puedo creerlo o sea estoy más gorda de lo que estaba antes de que empecé la dieta y para mí fue como se me cayó el mundo o sea ya no quise salir entré yo creo que entré como en un episodio depresivo bien denso porque ya no salía o sea ya no salía esas vacaciones que no hubo colegio o sea me la pasé en mi cuarto así no quería salir no quería verme al espejo o sea me acuerdo que tenía un espejo y lo volteé no me quería ver mis amigas me preguntaban que qué estaba haciendo qué tal y tal y yo no contestaba lloraba todo el tiempo o sea como que me empecé a autocastigar a mí también porque yo decía es que no puedo creerlo que sea tan irresponsable o sea me entró una culpabilidad bien grande y me acuerdo que en ese tiempo como que Instagram se estaba volviendo famoso y así y para mí que me subieran en fotos o que mis amigas me etiquetaran en fotos era lo peor yo decía ¿por qué me tomas fotos? o sea me enojaba muchísimo porque era como esto de me están exponiendo entonces sí o sea para mí fue algo muy fuerte y también o sea otra vez como que volví a usar ropa que me cubriera no querían ver nada o sea ponete hubo un tiempo en donde ya ni siquiera me peinaba digámoslo así que para mí ponete a arreglarme ¿te gusta? me encanta o sea me hace sentir bien me ayuda en el día a día pero en ese tiempo no o sea ni me he peinado o sea no me gustaba o sea no me gustaba así para nada ni siquiera como para cepillarme los dientes verme al espejo no podía o sea no podía sí pues te descuidaste también a ti por pensar que tú habías fallado o sea no nunca nadie te explicó que las dietas te fallan a ti y tú no las dietas o sea dejaste de ser tú y parte de tu esencia y parte de lo que hacías por cómo te mirabas y es un llamado a la conciencia a las personas que todavía tienen parte de gordo febia dentro de ellos porque todos lo hemos tenido o sea todos hemos tenido gordofobia adentro de este pánico de ser gordo y la gente que es delgada le tienen pánico a la gente gorda no sé por qué bueno sí sé por qué es un reflejo de sus inseguridades pero es un llamado a la conciencia de cosas que no tengo que decir de cosas que a mí no me competen y también educar mucho al ojo estamos muy acostumbrados a ver cuerpos delgados y no estamos acostumbrados a ver diversidad de tallas yo entrené a mi ojo después de vivir un TSA y todo eso a ver diversidad de cuerpo y empecé a seguir a un montón de gente que tenía cuerpos mucho más grandes cuerpos más delgados extremidades más largas más chiquitos más altos para que cuando yo viera la diversidad en general o a mí también en mi intimidad desnuda ante el espejo era como todo el mundo tiene esto y todo el mundo tiene esto y yo no valgo menos por tener esto y ser como soy y la demás gente no vale menos por cómo se ve sino por lo que tiene que ofrecer pero también es un trabajo de uno o sea entrenar el ojo a ver diversidad corporal sí va con esto que mencionas también creo que es bien importante porque algo para mí cuando ya empecé como con todo esto es buscar referentes o sea en las redes sociales yo buscaba referentes buscaba personas gordas que estuvieran como exponiéndose en redes sociales porque normalmente nos dicen que nos ocultemos pero se exponen como de una manera muy específica que era algo que te estaba contando las pieles algo que a mí me causaba muchísima inseguridad eran las estrías yo decía o sea como no puedo ni siquiera como utilizar un traje de baño porque se me van a ver las estrías entonces yo buscaba cuerpos gordos no aparecen o sea genuinamente es algo que las redes sociales ocultan de pieles terzas o sea sin estrías o ponerte también con los muslos a veces cuando se te rozan los muslos tendes a tener como quemaduras todas las personas que hemos tenido las piernas grandes que uno va caminando con el short y te empieza a rozar y te arde hasta después también hasta te irrita ¿sabes? exacto entonces ponerte también o sea como irritaciones y demás se nota y en redes sociales te muestran los cuerpos gordos pero sin irritaciones sin irritaciones sin estrías ponerte proporcionales digámoslo así que tienen una cintura y tienen caderas y tienen busto grande pero hay personas gordas que ni siquiera tienen busto ¿me entiendes? como cosas así entonces yo sentía que a pesar de tener un cuerpo gordo no tenía un cuerpo gordo normalizado o estandarizado o sea no el aceptable entonces para mí eso ajá fue como algo pero lo que decís es bastante fuerte porque yo sí sigo a varias personas que muestran hasta su piel cuando tienen como granitos y esas cosas o aquí en las axilas como negro que uno hasta también le da vergüenza así como miren porque tengo negra las axilas que también everybody have pero igual es como sí o sea mucha de esa parte de cuerpos gordos es como el curvilíneo sí curvy sí las famosas curvy ajá y no la persona que quizá tiene la espalda más ancha y las cadenas más pequeñas o viceversa porque también es como yo tengo que trabajar con lo que tengo y si a mí me gusta mi cuerpo o algo así voy a resaltar las partes que me gustan porque aquí tampoco es como ah bueno sí yo voy a aceptar mi cuerpo y ya voy a amar cada parte él con locura o sea eso tampoco porque entonces el body positive pierde el enfoque hay partes de tu cuerpo que nunca te van a gustar y eso también está bien pero no porque no te gusten vas a ser grosero contigo porque ponerte uno en pareja relaciones y familia y todo siempre hay algo que no te gusta o sea yo puedo amar mucho a mi hermana mi novia mis papás o algo así pero hay cosas que yo digo porque es así ¿sabes? pero aún así sigo con ellos y todo porque los quiero y es como ah bueno yo los quiero y quiero seguir con ellos porque los quiero y los aprecio un montón entonces porque yo conmigo no hago lo mismo o sea hay partes de mi cuerpo que simplemente no me van a gustar puedo resaltar las que sí me gustan vistiéndome como se me ronque la gana ah porque eso también el estilo uno pierde su esencia de estilo y que le gusta porque ah yo para qué voy a buscar ropa de un estilo es igual de todos modos a mí nada se me mira bien chau